Hay mucha tristeza dentro de mi alma Tuviste que irte, mi Dios te llamó Todos tus recuerdos vienen a mi mente En cada momento siempre estás presente Le pido a mi Dios una resignación Para aceptar mi situación Las noches son largas, no puedo dormir Amanezco sin ganas de vivir Señor dame fuerzas, dale sentido a mi vida Ayúdame a entender su partida Música Señor Jesucristo, esperanza de todos Te encomiendo a mi ser querido Te pido por él para que esté a tu lado Y junto contigo goce de tu reino Tengo la esperanza de volvernos a ver Y un día de tu gloria goce yo también Le pido a mi Dios una resignación Para aceptar mi situación Las noches son largas, no puedo dormir Amanezco sin ganas de vivir Señor dame fuerzas, dale sentido a mi vida Ayúdame a entender su partida Ayúdame a entender su partida Le pido a mi Dios una resignación Para aceptar mi situación Las noches son largas, no puedo dormir Las noches son largas, no puedo dormir Amanezco sin ganas de vivir Señor dame fuerzas, dale sentido a mi vida Ayúdame a entender su partida Ayúdame a entender su partida F song時 a mi vida Ayúdame a entender su partida Cdd cruza a mi vida Maldicado Casa Show Life Maldicado C Mercado Ayúdame a entender su partida Sp trentou Dance